Hay medio millón de habitantes en 16 municipios aledaños a Zapol-Titik, que se verán beneficiados al ser impulsados y llevados de la mano con la instalación de las delegaciones del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, con los municipios en la zona, en un corredor industrial y el acompañamiento conjunto con la Secretaría del Trabajo. Muchas empresas pymes que están asentadas en la región tienen muchas oportunidades de exportar sus productos, si se les lleva de la mano, si se les enseña cómo y para también cumplir con todos los temas que hoy estamos comprometidos a cumplir, que son la no deforestación, la utilización racional de los recursos y sobre todo, y veamos esta parte que es muy positiva, que es la generación de empleos bien remunerados en el campo y con una derrama económica importante que genera bienestar. Con imágenes de Sergio López Olague para Jalisco TV Noticias, Pilar del Razo.